Muerto Sessione Get it, get it, just get it Muerto Sessione Fermi Fermi Muerto Sessione Muerto Sessione Muerto Sessione Muerto Sessione ¿Qué piions? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Pues, aquí, aquí vas? ¿Pero es loiyorsun? ¿Pero es lo suerte? ¿Pero es lo IRN Magazine? ¿Cómo se me ha perdido el video h Bueno, te punejo, opuestro? ¿Pero, todo, hastaannya, short y sin cara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fui entonces el mundo. ¿Y no sabes cómo fue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién? Nienseño ¿Quién? Si, ¿Quién? Tziki TzikiВ Mua rima no pioi Tziki Tziki VR cannon en la peca Tziki 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 Mua rima no pioi Tziki Tziki ni na peca ان Living in sin Where the paper flows We er posimulus Schemen and nobody knows What 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 Living in sin No sé where the paper flows, what, 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 yeah No brothers are scheming and nobody knows, what, 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 what Ata oba kanis, ya halakaboy Ya la kataya slagida y suga la mase Pios, 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 p ¿Quiás- bereits? ¡Olecticos! ¡Olecticos! ¿Quién Piyos Oh Lechtikos ¿Quién Piyos? Playmen a san' What a Pería Flau Yo My brother's Me Schemeing And Nobody Knows Me Proceeding Getting at light惜 estoy- cùng Up-to-the-ground I'm locked up ¿Quién Piyos? ¿Pios, ¿Pios, Ná? ¿Pios, ¿Pios, Ná? ¿Pios, Pios, O Lécticos?